Bienvenidos, amantes de la democracia tutelada. Hell Divers 2 está más vivo que nunca, ya que a Arrowhead por fin se le hizo escuchar a la comunidad y realizar cambios bastantes positivos y democráticos en el juego. Gracias a estos cambios, muchas de las armas que antes eran inservibles, ahora están más rotas que nunca y con la combinación adecuada de estratagemas, puede ser la clara personificación de la democracia tutelada para repartirla por cada planeta que haga falta. Hoy hablaremos de nuestra primer clase de batalla, a la que yo llamo Asador Brio Democrático, o abreviado como Asapde. Para formar esta clase tendremos que hacer uso del siguiente equipamiento de batalla. En nuestra arma principal tendremos el rifle Liberador Penetrante AR-23P, perteneciente a la página 6 del primer pase de batalla del juego, con su poder de penetración de armadura media, nos permitirá eliminar a casi cualquier enemigo dentro del campo de batalla. En nuestra arma secundaria utilizaremos la pistola de granadas GP-31, perteneciente a la tercera hoja del pase, detonación democrática, la cual será perfecta para controlar las masas de los enemigos menores y desbalancear a enemigos medios. Y con nuestra arma arrojadiza utilizaremos las granadas Termita G-123, que créanme, el daño que hacen actualmente los dejará eliminar a cualquier enemigo de los que se encuentren de frente, e incluso destruirá bases de una manera más rápida y eficiente, como también a los titanes de Billys, Chargers y toda la artillería pesada de los autómatas. Pasando a nuestra sección del glamour democrático, tendremos que usar las armaduras que cuentan con el efecto pasivo de kit de ingeniero. Pueden ser las armaduras ligeras Titan CE-67 o la especialista en demolición CE-07. También puedes utilizar las armaduras medias, ingeniero de trinchera CE-35 y la rompesuelos CE-27. Estas armaduras te permitirán aumentar la cantidad de armas arrojadizas en tu inventario. En el caso de las granadas Termita, aumentarán de 3 a 5, permitiéndote tener una destrucción de poder masivo al alcance de tu mano. Para el caso de nuestras estratagemas, llevaremos la metraladora pesada MG-206, que la aprovecharemos con el efecto pasivo de kit de ingeniero, que también disminuye el retroceso un 30% cuando estamos agachados o pecho-tierra. También, llevaremos la mochila generadora de escudo SH-23 y en mi caso muy personal, siempre me llevo las descargas de 120 y 380 milímetros, porque me gusta la democracia explosiva. Con esta combinación, podrás realizar actos totalmente democráticos y épicos como todos los que has visto en las imágenes de este video. Te invito a que parezca por un tiempo esta clase y que nos digas qué le mejorarías para volverla aún más democrática. También, si tienes una combinación de clase que te gustaría que mostráramos en el canal, no te olvides de dejarla escrita allá abajo en la sección del chismecito, o sea, en los comentarios. Gracias. Espero les haya gustado y servido este video, y si ha sido así, los invito a que se unan a la comunidad más deliciosa del internet. ¡Los y papi Reyes! Así que ya saben, suscríbanse si quieren ver más de este contenido y también invitarlos a los directos que hacemos casi todos los días en este canal. Yo soy Richo Maya, y nos vemos en el próximo video y en el próximo directo. Bye bye.